¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! En la marcha de la dignidad están recuperando su capacidad y han venido a defender las pensiones públicas porque están tratando de acabar con ellas, han venido a defender los servicios públicos como derechos esenciales de todas las personas y han venido a defender el no al pago de la deuda y además a todas las personas que están encarceladas, reprimidas, encausadas, multadas por luchar. En este momento están condenando a jóvenes raperos, artistas y cantantes por las letras de sus canciones, mientras que Urdangarín está muy tranquilito y muy a gusto con su mujer en Suiza después de haber robado 60 millones de euros. La plataforma de las marchas es una de las plataformas reivindicativas más completas, que lo abarca absolutamente todo. Ahí está la defensa de las pensiones, de los servicios públicos, está la oposición a los tratados de libre comercio, está todo el tema del derecho a la vivienda, los desahucios, de la represión, la criminalización de la protesta que significan las leyes Mordaza y por la amnistía social de todos los luchadores que a consecuencia de la crisis, por salir a protestar a la calle, están sufriendo penas de cárcel o están imputados o multados. Viendo nos han quitado las pensiones, el juicio que ha habido ahora con lo del Instituto nos me parece totalmente irrisorio y nos están haciendo una vida totalmente devaluada. Queremos algo más. Y que si nos dejamos avasallar, pues acabaremos, no sé si construyendo pirámides, pero trabajar como trabajaban los esclavos en la época del Imperio Egipcio, digamos. Pues espero que siga siendo el movimiento que tiene que ser, espero que sea el movimiento que fue al principio, las marchas, que hemos llenado con millones de personas las marchas y en ese camino tenemos que seguir y estar unidos todos y seguirán en el camino este. Las marchas de la divinidad han vuelto a salir a la calle hoy día 25 de febrero, en todo el Estado español. Estas manifestaciones forman parte del calendario de movilizaciones que las marchas han acordado a nivel estatal y cuyo objetivo es que culmine en una gran marcha a Madrid desde todos los lugares del Estado el 27 de mayo.